¡Mira que se me va a visitar! ¡Aquí! Ay, yo quiero un querido de suba Aunque no me digan, yo vengo de Cuba Donde la música, todo y todo oscura Y todo el mundo mariendo sin duda ¡Aquí! 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 ¡Gro de que te cojo! ¡Gro de que tú eres là donde soy! Tenemos que la vogue de él Quiero ¡Gro de que lo te cojo! ¡Gro de que no eres là donde soy! Mi amor y yo simplemente Quiero me decir que te consejo con la mami por eso me sirve Que si lo que le gusta también lo que le regrese Una palma para la misma no sobra la mami Dale una música para que te déjole Dale una música para que te déjole Dale una música para que te déjole Que eso no lo que te déjole Rompé la bocina Rompé la bocina Rompé mi amigo triste encima Rompé la bocina Rompé la bocina Rompé la bocina Rompé mi amigo triste encima Rompé la bocina 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 La locura se nota Que la bocina está muy explota Llego el cubano música para que te déjole Se vuelve a la banda cuando hay disfrutando Que me tengo mamá pero parece que flota Así que yo lo tengo que tomar y tomar Dos manos así Un baño de la tina que no se sobraba de mal Que se hallo de mal no es un intercacional Aquí no se misma Rompé la bocina 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!